¿Yo sabía que a mí me hicieron algo de niño? Tú me dijiste eso una vez. ¿Y era una mujer? El cantante Juan Rivera, el menor de los hermanos de Jenny Rivera, hizo una fuerte confesión que lo ha convertido en tendencia en los últimos días, y no solo a él, sino también a su madre, conocida como Doña Rosa. Fue durante un video en el canal de YouTube de Doña Rosa Saavedra que Juan compartió una experiencia traumática que vivió hace muchos años atrás, remontándose a su niñez. Y es que en un momento de la charla, Juan Rivera reveló que fue presuntamente cuando solo tenía 7 años de edad, por un adolescente de 14 años. El también compositor expresa que en aquel entonces no comprendió completamente lo que estaba ocurriendo, pues lo tomó como algo normal. Fue hasta que se convirtió en padre y su hijo llegó a los 7 años que se dio cuenta de la gravedad del asunto. Yo sabía que a mí me hicieron algo de niño. Ay, tú me dijiste eso una vez. Y era, no, era una mujer, ¿sí? Y pues como yo era niño, pues decía, ay, qué chido, qué chido. Tenía 7 años. Entonces yo dije, no, pues, ¿está chido este rollo? ¿Cuántos años tenía? 14. 14. Entonces, pues yo dije, ah, pues, soy niño, ella es niña, es normal este rollo. Y yo no capté que era una locura hasta que mi Juanito tenía 7 años. Entonces, yo dije, no, hombre, pues, si yo tenía esa edad, le robaría la inocencia a mi morro. Pero como se me hacía chido, pues no sabía qué onda yo. Sin embargo, más allá de la delicada confesión de Juan y de tocar un tema tan fuerte como lo es el rollo infantil, lo que más ha causado polémica e incluso indignación fue la respuesta de Doña Rosa. Internautas aseguran que la madre de Juan ha minimizado e incluso culpado a su hijo de lo que vivió en su infancia, porque de acuerdo a sus palabras le gustaba la leperada, además de asegurar que muchas veces, aunque los padres quieran cuidarlos, muchos niños ya vienen dañados. ¿Te gustaba la leperada? Por eso tiene uno que andarlos cuidando, porque, pero muchas veces cuando los, por más que los quieras cuidar, no se pueden cuidar, porque ya vienen así, ya vienen dañados del cerebro, ya vienen dañados con la... Sí, la verdad, yo hacía cosas bien raras después de que pasó así. ¿Sí? La reacción de Juan Rivera y su madre ha dado mucho de que hablar en redes sociales, en donde el video se ha viralizado desde hace algunos días, pues los internautas han empezado a cuestionar la relación madre-hijo entre ambos, notando una falta de comprensión y cariño hacia Juan. Cabe destacar que a pesar de que Juan Rivera habla de esa experiencia de manera normal, en momentos se observa pensativo y ausente en el video, lo que podría indicar que ese episodio de su vida lo marcó fuertemente hasta la actualidad. Asimismo, usuarios de internet han recordado que Juan no ha sido el único en sufrir esta clase de situación en la familia Rivera, lo que ha llevado a que muchos señalen a Doña Rosa Saavedra de ser una mala madre, poco empática y de no estar al pendiente de sus hijos. Hasta el momento, ni Juan Rivera ni su madre han hecho comentarios en sus cuentas personales sobre las críticas que recibió Doña Rosa ante la revelación de su hijo. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete al canal de Zaps Grupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda que si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.